Creo que si ya había un proceso de redefinición dentro del cártel de Sinaloa, esto tiene que acelerarse para ocupar esos espacios que todavía están vacíos, sobre todo porque Joaquín Guzmán ya no está en México y va a ser más difícil tener un contacto con él directo y va a tardar un tiempo. Entonces, dentro del cártel de Sinaloa creo que se va a acelerar este proceso de reordenamiento, de redefiniciones, de distribución de espacios, rutas, negocios, giros, complicidades. Eso es un hecho y el cártel de Sinaloa ha tenido capacidad para esto y para muchas otras cosas.